Ya soy un hombre y ese grito de júbilo y ese grito de guerra Y cuantos han venido a alabar al Señor en ese día Eso mucho no, hoy estamos en un día de fiesta de victoria Y así todos juntos vamos a cantar al Señor Pero con gozo, con alegría porque el Señor nos ha hecho libres Amén Cuantos creen que el Señor ya nos ha hecho libres en ese día A ver, eso, levanta su mano al cielo y vamos a cantarle al Señor Estas hermosas alabanzas que son dedicadas al amado Espíritu Santo Levanta tus manos al cielo por favor y vamos a cantar al Señor Y dile así conmigo El Señor habita en la alabanza de su pueblo Por eso con todas mis fuerzas le cantaré ¡Eso! ¡Qué bonito, dilo fuerte! El Señor habita en la alabanza de sus hijos Por eso con toda mi vida le alabaré ¡Eso! El Señor habita en la alabanza de su pueblo Por eso con todas mis fuerzas le cantaré El Señor se alegra en la alabanza de su pueblo El Señor se alegra en la alabanza con sus hijos Por eso con todas mis fuerzas le cantaré Por eso con toda mi vida le alabaré ¡Escucha esto! ¡Escucha, escucha! La victoria Él me ha dado Con su amor Él me ha llenado ¡Jesucristo me ha hecho más que vencedor! ¡Somos libres, somos libres! La victoria Él me ha dado Con su amor Él me ha llenado ¡Jesucristo me ha hecho más que vencedor! Y ese grito de jubilón Y ese grito de guerra ¡Alábale! ¡Adórale! ¡Alábale! ¡Aquí es un Cristo que vive y que reina! ¡Gózate! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Vamos hermano! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Vamos a cantarle fuerte al Señor! ¡Levanta tus manos encima y dile! ¡El Señor amita en la alabanza de su pueblo! ¡Dile fuerte! ¡Dile! ¡Dile! Por eso con toda mi fuerza le cantaré ¡Escucha, dile papá! ¡El Señor se alegra en la alabanza de su pueblo! ¡Por eso con toda mi fuerza le cantaré! ¡Una vez más! ¡Dile fuerte al Padre! ¡Por eso con toda mi fuerza le cantaré! ¡Por eso con toda mi vida le alabaré! ¡Ahora dile así fuerte al Padre! ¡La victoria Él me ha dado! ¡Escucha, Dios mío! ¡Con su amor Él me ha llenado! ¡Jesucristo me ha hecho más que vencedor! ¡Escucha, Dios mío! ¡Dile fuerte al Padre! ¡La victoria Él me ha dado! ¡Con su amor Él me ha llenado! ¡Escucha, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Ay, ay, ay! ¡Gúzate! ¡Alégrete! ¡Vamos, dile fuerte! El Señor habita en el alabanza de su pueblo ¡Por eso con todas mis fuerzas le cantaré! El Señor se alegra en el alabanza de su pueblo ¡Por eso con toda mi vida le alabaré! ¡Una vez más! El Señor habita en el alabanza de su pueblo ¡Por eso con toda mi vida le alabaré! El Señor se alegra en el alabanza de su pueblo La victoria Él me ha dado ¡Con su amor Él me ha llenado! ¡Jesucristo me ha hecho más que vencedor! ¡Eso! La victoria Él me ha dado ¡Con su amor Él me ha llenado! ¡Jesucristo me ha hecho más que vencedor! ¡Con tus manitos arriba de la fuerte! ¡Que yo soy alegría Él me ha llenado! ¡ scanímoso! ¡Canto a mí poderoso Dios! ¡Qué bonito! ¡ całe a mí poderoso Dios! ¡Y con su alegría le alabaré! ¡Canto a mí poderoso Dios! ¡Que santífico y alegría me ha dado el Señor! Por eso quiero cantarte todos los días de mi vida Señor No me cansaré de cantarte Espíritu Santo Levanta arriba tus manos y a una sola voz vamos a decirle Dios y alegría me dan Señor Canto a mi poderoso Dios Dios y alegría me dan Señor Canto a mi poderoso Dios Y podemos saltar, podemos danzar en su presencia Podemos decirle que Él es santo, Él es santo Gózate y alégrate a la hora del Señor ¡Qué bonito es alabarle! Y grande es el Señor, creador del universo Y canta y danza, abre que viene pronto Y de felicidad, el corazón nos llena Y grande es el Señor Y grande es el Señor, creador del universo Y canta y danza, abre que viene pronto Y de felicidad, el corazón nos llena Y grande es el Señor Y grande es el Señor Y de felicidad, el corazón nos llena Rosana, grandísimo y grande ser tu Señor Eres grande papá Eres grande mi amado Espíritu Santo Alábale y gózate Eso con esa alegría Con ese gozo que está fuerte Grande es el Señor Creador del universo y caridad y danza Aire que viene pronto Felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor De felicidad, el corazón nos llena Y grande es el Señor Al rey que viene pronto El corazón nos llena Y la vida Y oh, 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 oh Rosana, grandísimo Oh, 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 oh Rosana, grandísimo Oh, 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 oh Rosana, grandísimo y grande ser tu Señor Rosana, grandísimo y grande ser tu Señor Rosana, grandísimo y grande ser tu Señor Rosana, grandísimo y grandísimo a ti, papá Tú nos libertas Tú nos libertas Tú nos das fuerzas, Padre ¿Y donde está la iglesia ¿Y donde está la iglesia? Cerca de fuego ¡Bien! ¡Eso! A ver, ¿y cómo dice esto? Oh, 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 oh Rosana, grandísimo Oh, 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 oh Rosana, grandísimo y grande ser tu Señor Y el grito de jubilo, y el grito de guerra Y el grito de jubilo, y el grito de guerra Y el grito de jubilo, y el grito de guerra Y el grito de jubilo, y el grito de guerra Y grita, canta, danza alegremente su presencia Y de ser la nueva vuelta para Cristo Vive, vive para siempre, siempre Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Con las manos arriba Y grita, canta, danza alegremente su presencia Y de ser la nueva vuelta para Cristo Vive, vive para siempre, siempre Y grita, canta, danza alegremente su presencia Y de ser la nueva vuelta para Cristo Vive, vive para siempre, siempre Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste, cambia este mi lamento en alabanza Salas de mi herido corazón Dile fuerte, dile, dile Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Salas de mi herido corazón Salta, salta Y grita, canta, danza alegremente su presencia Y de ser la nueva vuelta para Cristo Vive, vive para siempre, siempre Y grita, canta, danza alegremente su presencia Y grita, canta, danza alegremente su presencia Para Cristo vive, vive para siempre, siempre Y él vive, 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 Cristo vive, Cristo vive para siempre Y él vive, y él vive, y él vive, y él vive para siempre, Cristo vive Y cuantos victoriosos hay en esta mañana Y cuantos hijos de Dios hay en esta mañana Le mando a su balancel Y le diga yo te amo, Padre Yo te amo con todo mi corazón Porque eres mi vida, eres mi ser Y en su presencia hay libertad ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Y nos ha creer! ¡Aleluya! ¡Vamos a ir fuerte! ¡Eh! 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 ¡ Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Dios de Jacó Él convirtió la peña en el saque de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el saque de agua, de agua Ahora saltando Y ahora salta Y ahora salta Y ahora salta Para tu Dios Y ahora salta 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 Para tu Dios Y ahora salta Y ahora salta Y ahora salta Para tu Dios A este lado, a este lado, no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y dónde estamos, jóvenes? ¡Vamos! Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Dios en Cancún Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Dios en Cancún Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Dios en Cancún Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Y a la presencia de Cuba tembla la tierra Ya ahora salta, ya, desde aquí adelante salta los ríos para arriba Ahora salta, ya ahora salta, ya ahora salta para tu arriba, arriba Ya ahora salta, 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 salta para tu Dios Ya ahora salta, 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 salta para tu Dios Hay muchas formas de alabar tu nombre Señor Y lo hacemos así, dime Hay muchas formas de alabar tu nombre Y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora yo lo haré así, dime Hay muchas formas de alabar tu nombre Y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora yo, dile Remolineando, remolineando Se me hablaré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más mil por causa de Jehová Salto mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Me dio corona, vestido real Acesión va a que salga al pequeño Por causa de... Por causa de... Yo me haré más mil Por causa de... Yo me haré más mil Y ese grito no coliró Y ese grito no escribió ¡Vamos, cállale fuerte! ¡Arriba los maridos y bien fuerte! Hay muchas formas de alabar tu nombre y sacarte porque va Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo voy una vez más y leo Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, oh Jehová ¡Eso! Remoligando, remoligando, celebraré a Jehová Remoligando, remoligando, daré más mil en poca uso de Jehová Salto a mi vida del anónima, me dio corona, me ha sido real Hacia ciudad que salga el pequeño, por causa de, yo me haré más libre Por causa de, una vez más, por causa de Y la, 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 y Con vestido Tendiendo finos desploros Eso no se hace Me gozaré Me alegraré Y cantaré al Señor 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 Porque ha llegado en las bodas El Cordero de Dios Hoy en día han llegado en las bodas El Cordero de Dios Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lino Linolín puro esplandeciente Para recibir el beso Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lino Linolín puro esplandeciente Para recibir el beso Tú vuelves Jesús Y yo te espero Padre Con un vestido lino Fino Y resplandeciente Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Me gozaré Me alegraré Y cantaré al Señor Me gozaré Me alegraré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque ha llegado en las bodas El Cordero de Dios El Cordero de Dios Porque ha llegado en las bodas El Cordero de Dios Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lino Linolín puro esplandeciente Para recibir el beso Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lino Linolín puro esplandeciente Para recibir el beso Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lino Linolín puro esplandeciente Para recibir el beso Y vamos a recibir al Rey Vamos a recibir al Rey Tú y yo vamos a recibir al Rey Con los brazos abiertos Y como vamos a encontrarnos Tenemos que estar Con una vestidura blanca Para recibir al Rey Y cuantos están preparados Dile Y a su esposa se le ha conseguido que se vista Lino limpio y resplandeciente para recibir al rey Y a su esposa se le ha conseguido que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente para recibir al rey Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo en esta iglesia Algo está cayendo aquí Y algo está cayendo aquí Y algo está cayendo sobre mí Está descendiendo su Espíritu Santo Algo está cayendo aquí papá Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Aquí hay una iglesia adoradora Aquí hay una iglesia que le sabe cantar Que le sabe adorar Porque nos ha salvado Y hemos hecho libres Tú me salvaste Señor Tú me rescataste Padre Por eso te alabo Por eso te sirvo Espíritu Santo Vamos a ir a fuerte Y Él me salvó Y Él me rescató Y Él mi vida cambió Y aquí estoy Un poco de la puerta Y Él me salvó Y Él me rescató Y Él mi vida cambió Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita, es libertad Y ahora salta, 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 ya ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Aleluya, oh Santo, oh Espíritu Santo eres bienvenido A cada vida, a cada familia, te alabamos, te adoramos Y él me salvó, y él me rescató, y él mi vida cambió Y aquí estoy, y él me salvó Y él me rescató, y él mi vida cambió Y aquí salta, morra Y ahora salta, 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 ya ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, 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 ya ahora corre, corre, corre Y ahora grita, y grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser Por eso en ella me deleitaré En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser Por eso en ella me deleitaré En tu presencia, Padre, encontramos amor, paz Solo en tu presencia, solo en tu presencia Solo en tu presencia, Espíritu Santo En tu presencia encontramos El consuelo Y que nos hace estar tranquilos Por eso alabaré Y nos haces Espíritu Santo Espíritu Santo En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Vamos, hermano, adorale Adorale Vamos a cantar la fuerza del Señor Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, consuélame Espíritu Santo, abrázame En tu presencia danzaré Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, consuélame Espíritu Santo, abrázame En tu presencia danzaré En tu presencia, dile En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser Por eso en ella me deleitaré En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser Por eso en ella me deleitaré Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, consuélame Espíritu Santo, abrázame En tu presencia danzaré En tu presencia danzaré Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, consuélame Espíritu Santo, abrázame En tu presencia danzaré Tanza en tu presencia danzaré En tu presencia danza en tu presencia Porque Él está aquí, Él está aquí Podemos sentirme Señor, podemos sentir tu presencia Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consólame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consólame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser, por eso en ella me le intervile En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser, por eso en ella me le intervile Con tus manos arriba dile Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consólame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consólame Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré Solo en tu presencia papá, solo en tu espíritu quiero gozarme y llenarme Y que solo tu Señor me consuelas, me llenas de paz Oh Espíritu Santo, nunca me dejes, nunca me abandones Quédate siempre conmigo Espíritu Santo Porque solamente tu presencia es la que me da amor Es la que me da paz, por eso en ella me deleitaré En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser, por eso en ella me deleitaré En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser Por eso en ella Traderita, dile, dile En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser Por eso en ella Una vez más, dile En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser, por eso en ella reivindaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuéname Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuéname Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré Te amamos Espíritu Santo, te amo, te amo Señor No hay nadie como tu papá, no hay nadie como tú mi amado Espíritu Santo, te puedo olvidar sin Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo Espíritu Santo abrázame, en tu presencia danzaré En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser, por eso en ella me deleitaré En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que calma mi ser, por eso en ella me deleitaré En tu presencia Señor encuentro paz, en tu presencia Espíritu Santo